Hablar acerca de las diferentes modalidades que hay a la hora de realizar viajes. Sí, o sea, imagínate que hacer turismo se puede hacer desde... hacerlo en tu propio auto, tomar un colectivo de línea, y hay muchas ofertas y muchas diferencias a la hora de hacerlo. Lo que muchas veces también hace que la gente tenga temor de decir me puede salir muy caro o irme de vacaciones. No, no es así porque muchas veces tenés alternativas para los distintos bolsillos y el momento que vos lo quieras hacer y la época que lo quieras hacer. Partiendo de una base, siempre va a ser más barato viajar fuera de temporada, lo que no es factible para todo el mundo, porque muchas familias tienen chicos que van a la escuela o trabajan durante todo el año y tienen solo las vacaciones en enero o en julio, que bueno, lamentablemente siempre esas temporadas son las más altas. Pero, aún así, tomando las temporadas, hay opciones que van desde viajes en colectivo, paquetes en colectivo, destinos nacionales, destinos internacionales en colectivo, o después en avión, en crucero, en distintas formas. Acá mucha gente, durante muchos años, también va a depender de cómo esté el cambio de los países limítrofes, que eso también nos afecta mucho. Durante muchos años, Chile fue un destino preferido, especialmente por la gente de acá, de La Rioja, porque estamos muy cerca, la gente de Mendoza, San Juan. Nos íbamos a Chile con mucha frecuencia, porque el cambio nos favorecía. Yo me acuerdo, en los años 90 sabíamos sacar hasta 2 micros, 3 micros por temporada, desde Chilecito, a Viña del Mar, a toda esa zona. Después se habilitaron los pasos cordilleranos, mucha gente va a La Serena, a Bahía Inglesa. Bueno, son lugares que, como te digo, de acuerdo al cambio, creo que este año no va a ser conveniente, porque tenemos un poco caro para nosotros el dólar y todo lo demás. Y entonces, el que tenga disponibilidad de dinero para viajar a Chile, le va a convenir ir a otro lado, a otro destino, como Brasil, por ejemplo. Después, otro de los lugares elegidos siempre dentro de nuestro país, en temporada de verano, es la Costa Atlántica. Y la Costa Atlántica también tiene opciones en Mar del Plata. Mar del Plata tiene muchos hoteles de distintas categorías, lo que hace que también tengas viajes para distintos precios. Y después, Villagés, El Pinamar, todo lo que es la Costa Atlántica son alternativas muy lindas para ir a pasar unos días muy buenos. La Sierra de Córdoba es un destino que está muy cerquita, mucha gente también agarra su auto, se va un fin de semana y puede ir a Carlos Paz. La zona de Calamuchita, que es poco conocida, o sea... Y que es muy bonita. Es muy bonita, es muy bonita. Todo lo que es Villa General Belgrano, Villa Rumipal, Embalse, esa parte se puede ir y pasar unos días muy lindos también. Tenés agua, tenés ríos, tenés balnearios. Es bastante interesante. Otra opción que no es tan cara y que se la puede pasar muy bien, incluso para quien le gusta hacer deportes de agua en esos lugares, también o llevas tu propio equipo, puede ser una moto, puede ser un kayak, puede ser lo que sea, o hay lugares donde hasta eso se alquila. Entonces tenés esa facilidad. Y después, bueno, una de las estrellas de la costa suele ser el viaje en bus a Camboriú. O sea, Camboriú, Florianópolis, toda esa zona. Camboriú es una ciudad muy bonita, muy grande, que tiene mucha noche, así que la gente joven muchas veces elige ir a Camboriú porque la pasan muy bien. Y se vende con paquetes o se vende con coche de línea. Cuando hablamos de paquete, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, ahí viene un tema. O sea, una de las formas más habituales de viajar, porque ya tenés la certeza de tener varios servicios incluidos, es un paquete. Un paquete consta del transporte generalmente, alojamiento, y de ahí pueden tener o no tener pensión, pueden tener o no tener excursión. Eso significa un paquete. Lo que nosotros recomendamos ahora, especialmente para quienes salen del país y quienes no salen también, es tomar una asistencia al viajero. La asistencia al viajero es una seguridad que vos tenés de que, por lo menos en un lugar distante de tu casa, va a ser atendido, sobre todo en una emergencia médica. No nos olvidemos que nuestro país tiene salud gratuita, muchas veces podemos zafar, por decirlo así, pero cuando estamos en cualquier país vecino, la salud es muy cara. Entonces es necesario y previsto. Hay asistencia de distintos precios, que también tienen distintas coberturas. Es como un seguro. Las asistencias, generalmente todas las asistencias, no cubren enfermedades preexistentes. O sea, si hay una persona que ya tiene alguna enfermedad... Por obvias razones, porque es un seguro. Muchas veces uno lo pasa por alto, dice, no, ¿para qué voy a gastar en esto? Si tal vez no me pasa nada, después terminan pasando cosas y nos encontramos en las noticias con que un argentino tuvo un accidente y ahora tiene que pagar. Bueno, lo vimos hace poco. O sea, hace poco, no me acuerdo en qué destino fue, que la acusaban a la asistencia de que no lo había asistido el pasajero, etc. Y en realidad la asistencia había cumplido con el pasajero. Lo que pasa es que el pasajero había tomado una asistencia de un monto bajo. O sea, vos podés tener un seguro de 30 mil dólares, 40 mil dólares, 50 mil dólares y en función a eso va a ser lo que vos vas a parar por los días que vos vas a estar. Hay gente que viaja mucho y hace la asistencia anual, donde vos podés estar 30, 50 días fuera del país, tenés que volver y podés salir de vuelta y sigue vigente el caso nuestro. Yo que viajo bastante, tengo directamente hecha una asistencia anual. Entonces pago una sola vez al año y estoy cubierto en cualquier destino que yo vaya. Siempre y cuando no me queda vivir en el otro destino. Claro, sí, sí. Pero normalmente esa es una opción económica. Después también está... Bueno, el turismo es una cosa que muchas veces cuesta que la gente entienda. Tanto que lo entienda el cliente, o sea, el pasajero como cliente, y que lo entienda el que trabaja el turismo y el que habla del turismo y el que promociona el turismo, etc. El turismo todo tiene que estar planificado con mucha anticipación. Y planificar con anticipación también implica conseguir buenos precios. O sea, hay cosas que normalmente hay paquetes que salen 5 meses antes, 4 meses antes. Los aéreos generalmente son no más de 9 meses de anticipación. Pero vos moviéndote entre los 5 o 6 meses de anticipación con un aéreo podés conseguir muchos mejores tarifas que si vas 10 días antes a hacerlo. Y muchas veces nos sucede en la agencia que la gente llega necesito un vuelo para tal lado, pero dame una promo. O sea, ya no hay promoción posible, claro. ¿Me entendés? Y en eso también a veces pasa, esto lo cuento porque nos complica también bastante el tema de las promociones, del marketing de venta que tienen ahora las distintas empresas aéreas que salen con promociones, con low cost, con todo lo demás. Y a veces te largan un precio irrisorio. Ponele La Rioja, Buenos Aires, 2.000 pesos y da y vuelta. Y vos podés estar todo el día discando el 0800 y no conseguís esa tarifa porque hay uno o dos lugares a ese precio, si es que hay, ¿no es cierto? Y entonces la gente dice, che, pero mira, ¿por qué no la tenés? Y no, no la tengo porque es así, ¿viste? O sea, son muy pocos. Otra cosa es que es lindo aclararlo ahora que estamos hablando de todo tipo de cosas. Cuando vos tomás un pasaje aéreo, el avión tiene clases y las clases tienen precios definidos arbitrariamente. O sea, vos tenés cinco pasajes a una tarifa, cinco a una más cara y así va subiendo, subiendo, subiendo. ¿Qué es lo que sucede? Porque siempre se venden primero las clases más bajas, los asientos más económicos. Quien, te repito, no tiene ninguna diferencia de confort, de ubicación, de absolutamente nada. Es simplemente porque arbitrariamente la empresa aérea lo tarifa de esa manera. Entonces, cuanto más te acercas vos a la fecha, es más difícil conseguir las clases económicas porque son las primeras. Las primeras que se venden. No, ha pasado de gente que, por ejemplo, compró con tres meses de anticipación un pasaje a seis mil pesos, supongo, desde y vuelta, y quisieron comprar uno sobre la fecha y valía veinte, treinta, cuarenta mil pesos porque ya no había más de ninguna otra clase. Y vos decís, pero ¿cuál es el mismo vuelo? No hay ninguna diferencia. Simplemente que hay que estar prevenido porque el sistema de tarifado que tienen ellos es así. No es como un colectivo, que el colectivo de la primera a la última butaca cuesta lo mismo, diferenciándose si es cama o es semicama. Y otra cosa que están haciendo las aerolíneas, que muchas lo están implementando ahora, es que hay un precio sin equipaje, otro precio con equipaje, y que después de que compras el vuelo, ya cercana a la fecha, tenés que comprar el asiento. Sí, bueno. Eso se implementó hace mucho tiempo en Europa, ya eran unos 10 años. Ahí aparecieron las famosas low cost. El tema es que sin equipaje te permite llevar, lógicamente sería llevar una mochila de ocho kilos, muchas veces con una valijita de las más pequeñas, zafas, que la podés poner arriba. Esa es la tarifa más económica. Ahora, si vos compraste sin equipaje y vas con equipaje y te dicen, esa no tiene que pagar porque tiene que ir abajo, a veces el costo puede ser un poco más elevado que comprar el pasaje con equipaje. Es una cuestión a tener muy en cuenta. Y el tema de los asientos, se están vendiendo en casi todas las aerolíneas para que vos ya definas con anticipación qué lugar querés. Porque siempre el avión, vos sabés, hay lugares que son más cómodos, especialmente en las puertas de emergencia, los primeros asientos y todo eso, pero pueden tirar más las piernas, nada más que por eso. Bueno, se venden. O sea, todos los lugares se venden. Entonces, si vos no compraste el asiento y cuando llegues vas a ir al asiento que esté disponible. Que muchas veces es un poco más atrás o un poco más adelante, pero no tiene mayor incidencia. Generalmente, tienen buena voluntad si van, por ejemplo, una pareja, una familia con chicos, te acomodan dentro del vuelo para que vayan más o menos juntos. Pero eso lo tenés, o sea, no lo vas a saber hasta el momento que estés embarcando. También leía en la semana que hay una aerolínea japonesa donde te va a permitir saber quiénes viajan con bebé para que no ir al lado de los que viajan con bebé. Sí, bueno, o sea, y todo eso va a tener un costo. Sí, tiene un costo. Claro, yo quiero elegir un vuelo que no vaya a bebé, bueno, te cuesta 10 dólares, 15 dólares para que vos puedas tener acceso a esa información. Sí, o sea, realmente el negocio es leonino y también el tema de las promociones y todo eso, han bajado mucho los costos, pero, por ejemplo, nos tocó muchas veces en Perú, creo que en Europa también, pasan, ya no tiene servicio el avión. Vos querés un agua, te la cobran como si tú le das en una confitería, en un kiosco, no es barato tampoco, un paquetito de galletas, todo. Y hay aerolíneas que, por ejemplo, nosotros acá trabajamos mucho con copas, copas aún mantienen el servicio, una cena, un desayuno, todo eso te lo siguen dando dentro de la tarifa. Entonces, por ahí, cuando vos comparas copas con la TAM o con otra aerolínea, es un poquito más cara, pero tenés mucho mejor servicio arriba del avión. Pero bueno, eso depende del viaje que vayas a hacer y todo, si es un viaje de dos, tres horas no tiene sentido, si es un viaje de seis horas o más, sí podés ver un poco más ese tipo de cosas, ¿no? Porque con los colectivos también pasa lo mismo, tenés ciertos colectivos que van, por ejemplo, a Misiones, como es el Cruz del Sur, que tiene un servicio bastante completo, y bueno, servicios como el que estamos acostumbrados acá, que te vas del Chiresito a Buenos Aires y no tenés nada, y a veces ni siquiera una parada. Y con suerte para el baño, eso te va a decir. Con suerte, sí. Sí, bueno, realmente, eso es un tema que ha quedado muy descontrolado, pero hay una legislación con todo eso, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, es lo que siempre hay que tener en cuenta, porque a veces, bueno, esas son cosas menores, pero a la hora de las demoras, a la hora del estado de los vehículos, todo eso, nos tenemos que acostumbrar a hacer los reclamos, hay que hacer los reclamos, porque muchas veces las cosas siguen sucediendo porque no se hacen los reclamos en los lugares pertinentes. Cuando vos subís un micro, dicen, CNRT hay un 0800 donde vos podés llamar y decir, bueno, el micro estaba sucio, o estaba roto el asiento, o nos demoramos, o qué sé yo, hasta la inspección de los choferes, ver si están todos los papeles en regla, hay una serie de... O sea, hay una legislación muy estricta por el tema del colectivo, pero que, por ejemplo, acá una delegación de la Comisión del Transporte está en La Rioja, en la capital, en Chilecito no hay, acá tenemos simplemente transporte de la provincia, y sé que hay muchos problemas con los servicios interdepartamentales, es todo un tema, de cualquier manera la gente tiene que saber que tiene todos esos derechos, que tiene que hacerlo valer, que cuando a veces tiene un problema en un viaje, cuando llegue a un destino, acérquese al lugar y deje la denuncia puesta, porque eso suma a que después mejore la calidad del servicio. Nosotros vendemos boletos de ómnibus en todo el país, tenemos un sistema, no vendemos provinciales, pero sí vendemos en todo el país, y muchas veces la gente nos va a contar lo que pasó, o, por ejemplo, muchas veces se dan problemas con la gente que tiene carnet de discapacidad. Todo eso, hay lugares donde uno puede ir, es como si fuera defensa del consumidor u otras cosas, y plantear el problema que ha tenido, porque muchas veces es necesario que se tomen las medidas, porque esos son derechos que están adquiridos y que la gente los tiene que... Pero también es necesario que el reclamo no se haga solamente de manera catárquica, en el Facebook o en los lugares, sino en los lugares correspondientes, porque es la única forma en la que mejore la calidad. Es la única forma. En esto es la única forma. Y muchas veces, en ese sentido, nosotros tenemos una competencia feroz como agencia de viajes, te digo, con todo lo que es hoy la venta por internet y todo eso. Y, bueno, son sistemas que tienden siempre al engaño, porque tú vas a decir, yo fui a la agencia y me presupuestaron un paquete a tal lugar por, qué sé yo, 500 dólares más caro que lo que lo consiguen despegar. Y cuando lo toman en despegar, empiezan a sumarle los impuestos, si lo pagas antes, si lo pagas después, y termina saliéndote igual o más caro del precio que habíamos pasado nosotros. Pero, con el agravante, que nosotros tenemos un teléfono a las 24 horas abierto y tenemos una cara para dar, pero vos cuando entras en una página de internet, no tenés forma de hacer un reclamo, porque te pasa el numerito uno, es como reclamar una línea telefónica. Generalmente, esos problemas se dan. Entonces, más vale prevenir que curar. No digo que nos compren a nosotros, pero en Chilecito hay 5 agencias de viajes, en la Rioja somos 20. Entonces, es importante que traten de buscar la agencia física, porque la agencia física es la que te va a asesorar, la que te va a decir muchas veces, bueno, volvamos al tema de los paquetes, ¿no es cierto? Los paquetes pueden ser de un solo destino o pueden ser de distintos destinos. Vos podés decir, bueno, hago un paquete de playa, que es muy sencillo, porque te va a llevar, el transporte, supone que sea un aéreo, vamos a decir, por decir, río, me voy a río de Janeiro, o a bucio. Bueno, te vas en aéreo desde Córdoba a río de Janeiro, ahí te va a estar esperando, lo que se llama transfer, un traslado, que está con el cartelito, diciendo, señora Tamara, vamos a tratar, listo, te van a cargar, a la auto, a la combi, al servicio que hayas contratado, porque en eso también hay servicio privado, y servicio no privado, o sea, el servicio regular, claro, a veces no hay diferencia, el servicio privado, es porque vas a ir sola, en un auto, go, y las dos o tres personas que vayan con vos, y el servicio regular, va a ser una van, donde van a ir diez personas, que van al mismo hotel, todos los que contrataron el mismo paquete, pero el viaje es el mismo, la demora es la misma, y todo lo demás, entonces, te van a estar esperando, te van a llevar a tu hotel, y te van a dar una fecha, y un horario para el regreso, generalmente, los hoteles también tiene, uno tiene que tener en cuenta eso, que siempre se lo advertimos, nosotros los pasajeros, especialmente cuando van a playa, cada vez los hoteles, están haciendo los check-in más tarde, antes de las diez, después de las doce, ahora de las dos de la tarde, tres de la tarde, entonces, si vos llegas a las nueve de la mañana al hotel, no hay problema, vos dejas tu equipaje, en un depósito que tienen todos los hoteles, y si, tenés que ir prevenido, suponte que te vayas a la playa, bueno, llevas tu mallita, un toallón, alguna cosa, y en ese mismo momento, te vas con la mochila a la playa, y ya estás en la playa, hasta que se haga la hora, de llegar al check-in del hotel, ¿entendés? pasa con los cruceros también, o sea, el crucero, el crucero es un viaje muy interesante, muy lindo, siempre y cuando, vos sepas que vas a vivir una vida de crucero, o sea, no vas a hacer, a ver, no vas a conocer río, no vas a conocer bucio en intensidad, sino que vas a bajar unas horas, y vas a volver a subir, pero en el crucero tenés cine, tenés teatro, tenés casino, tenés música en vivo, comida por mayor, o sea, lo que quieras, para comer durante todo el día, es como estar en un hotel cinco estrellas, pero en el mar, y además en el mar, es muy bonito el viaje y crucero, pero también hay que tener en cuenta eso, de que vos llegás, despachás tu valija, y a veces, la valija va a estar en tu camarote, a las cinco, seis de la tarde, y vos ascendiste a las doce, o a la una, al crucero, entonces, en ese lapso, hay cosas para hacer, hay cosas para conocer, hay cosas para irse organizando, para las distintas paradas, y es para que te rinda mejor el tiempo, bueno, todo ese asesoramiento es el que habitualmente nosotros damos en la agencia, ¿no? Bueno, cuando volvamos al tema del paquete, vos decís, te hicieron el transfer, te llevaron al hotel, estás siete días, y ahí haces lo que vos quieres, si vos querés contratar una excursión, siempre vas a tener un teléfono de referencia, o un encargado, alguna persona, que te puede ayudar a solucionar las cosas, o te van a ir a ofrecer excursiones, etc. Y el último día, te van a avisar, vos tenés lo que se llama un voucher, que es una orden de servicio, a qué hora te pasan a buscar, y el traslado te lleva nuevamente hacia el aeropuerto, vas a buscar la puerta, y te va a decir, por esta puerta va a ser su embarque del aéreo, y terminó el viaje, para que cuando vos tomes el avión de nuevo, a Córdoba, a su ponte, ¿entendés? Eso sería un paquete sencillo. Hay otro paquete, un poco más complejo, por decir, vamos, es de Cuba, y vas a ir primero a La Habana, vas a estar tres noches en La Habana, vas a tener un traslado en micro, te van a llevar a Varadero, vas a estar en Varadero, de Varadero vas a hacer un callo, tal día, te van a ir a buscar a tal hora, o sea, ya tenés más complejidad de servicio, el hotel en tal lado es all inclusive, que significa que tenés todas las comidas incluidas, el otro hotel tiene media pensión, o sea que tenés desayuno y cena, no tenés almuerzo, todas esas variables son las que normalmente se explican cuando nosotros vamos a contratar un paquete. ¿Cuál es la ventaja del paquete? Generalmente el precio, porque al paquete lo arman operadores, que compran hoteles con mucha anticipación, con mucha cantidad de plazas, entonces consiguen precios, que si lo armas vos, por tu cuenta de viaje, es difícil que lo consigas, ¿me entiendes? El otro tema del paquete, que lo podés empezar a pagar con anticipación, tenés sistema de pago, con tarjeta, etcétera, y vos decís, yo acá, con mi tarjeta, pagué un paquete de mil dólares, y tengo la comida, los traslados, todo esto incluido, y allá la única plata que me queda para gastar, es en lo que yo quiero traer, regalitos, esto porque lo demás lo tengo, o casi todo cubierto, o por cubierto, eso son más o menos un viaje de paquete. Que los viajes de paquete están muy buenos, porque te ahorran mucho tiempo de planificación, es como decías al principio, poder hacer un viaje, poder hacer turismo, también lleva este tiempo de planificación, saber qué voy a visitar, si voy a ir a una ciudad que no conozco, más o menos, cuáles son los puntos interesantes, y qué puedo hacer, qué costo van a tener aproximadamente, porque eso también lleva un tiempo, y para el que nunca viajó, porque me ha pasado, es muy bueno poder contar también, con alguien a quien preguntarle, y que ayude a evaluar los precios. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo, de algo que vos conocés, Machu Picchu, Machu Picchu, es un viaje relativamente caro, no es tan caro, un viaje que vale dos mil dólares, mil novecientos dólares, y alguien que lo empieza a armar por su cuenta, dice, ah sí, pero yo ahorro acá, lo hago acá, lo hago allá, y sufro en el camino. Claro, cuando terminaste de hacer los números, y después decís, perdí un día, porque no sabía, esto lo tendría que haber hecho así, entonces, por ejemplo, el hecho de que vos a Machu Picchu, llegas directamente, únicamente en tren, eso es una cosa, que mucha gente no la sabe, y cuando pagas el pasaje del tren, pagas la entrada a Machu Picchu, el traslado dentro, el ondivito ese que te sube, y todo eso, son como trescientos, o trescientos cincuenta dólares, que cuestan las entradas, que en un paquete, ya las tenés todas incluidas, o por ejemplo, vos vas a Cusco, y en cada atractivo que veas, cada museo, pagas una entrada de cinco dólares, seis dólares, cuatro dólares, y hay un bono que cuesta, qué sé yo, X dólares, y vos con ese bono, podés entrar a veinte museos diferentes, o sea, no te alcanza el tiempo que estás en Cusco, para usar todo el bono que vos tenés, ¿me entiendes? Entonces, esas son las cosas, que los que son profesionales de turismo, ya lo saben, y lo han preparado con anticipación, y consiguen mejor precio, y sobre todo, te optimizan el tiempo, te optimizan el tiempo, porque de los viajes que yo conozco, uno de los que más bien armado está, es el de Machu Picchu, son siete noches donde haces todo, o sea, haces Lima, haces Cusco, haces Urubamba, todo el Valle Sagrado, ves la platería, ves las tejedoras, es hermoso ese viaje, no tiene, o sea, si bien es un viaje intenso, no es un viaje apurado, y es un viaje que se disfruta mucho el paisaje, la gente, y por supuesto, la parte arqueológica, imagínate que si vos estás armando un viaje, y decís, sitio arqueológico en Sacsayhuamá, sitio arqueológico en este, en Ollantaytambo, sitio arqueológico en Machu Picchu, pero voy a hartar de ver arqueología, y si no somos un apasionado de la arqueología, puedes decir, pero es muy aburrido ir a tantas cosas, y cuando estás allá, te das cuenta que cada sitio arqueológico, es absolutamente diferente, cada uno tiene su magia, tiene, bueno, yo soy apasionado de Perú, ya te dije, que tiene esa cosa, esa mística tan particular, que vos querés después seguir viendo sitios arqueológicos, ¿no es cierto? Maras y Moray, por ejemplo, es una cosa que uno no se puede olvidar, porque yo ahí lo entrego cuatro veces, y la gente lo vive de una forma muy, muy particular, realmente, el paquete en ese sentido, tiene la posibilidad de que vos optimices el tiempo, obviamente, habrá quien disponga de tiempo, de dinero, u otra forma de viajar, y digo, bueno, yo me voy a quedar 20 días, y lo voy a hacer de otra forma, y voy a convivir con la gente de Perú, y voy a ir por la calle, y voy a caminar, y me voy a tomar mi tiempo, está bien, y es bueno, o sea, es muy linda esa forma, y es otra manera de hacer turismo, que si vos compras un paquete, eso seguramente no lo vas a tener, pero mucha gente no tiene esa posibilidad, o por ejemplo, a mí me queda pendiente, y eso lo voy a hacer, y no sé si lo haré con paquete o no, pero yo quiero hacer el camino del Inca caminando, el de tres noches, tres noches que tienen todo armado los campamentos, los porteadores, etcétera, bueno, son opciones, son opciones que uno a medida que va viajando, va diciendo, bueno, conocí esto, me queda para la próxima, y lo voy a ir buscando, pero siempre es aconsejable el paquete, siempre, porque, además, hay muchos destinos que tienen paquete todo el año, entonces, si vos tenés en medio del año, la posibilidad de disponer de siete días de vacaciones, ocho días, bueno, los ocupas con un paquete perfectamente bien, no tenés que andar improvisando, y perdiendo el tiempo, y a veces decir, por un vuelo que lo elegí mal, no puedo llegar y tomarme tal cosa, eso está bueno, eso está bueno, volviendo a eso, dependemos siempre de qué tipo de turismo vos querés hacer, el viaje a las cataratas, o el viaje grupal en bus, es otro tipo de viaje totalmente diferente, donde prima, quizá la confraternidad, es un viaje largo, vamos charlando, vemos una película de vez en cuando, vamos mirando el paisaje, vamos tomando mate, se hacen amigos adentro, del micro, las paradas, bueno, es otro tipo de viaje, pero que también se disfruta mucho, y bueno, un viaje de 30 horas, todo parece que fuera largo, y al fin, cuando vas y volvés, te das cuenta que se lo pasó perfectamente bien, más, en la forma que se viaja hoy, ¿no es cierto?, porque hoy viajas en coche cama, con aire acondicionado, con video, con música, tienes café arriba, nosotros llevamos un servicio a bordo, las paradas están programadas, cada 8 horas, tenés baño arriba del micro, hace 20 años atrás, íbamos con la canasta, el pollo, la milanesa, y los huevos duros, porque es verdad, porque era un viaje muy largo, pero era, o sea, en comodidad, nada que ver con un viaje de hoy, bien, bueno, Poli, se nos acabó el tiempo, la verdad, es hermoso siempre poder hablar con vos, este, de turismo, de las diferentes modalidades, 19 horas, 50 minutos, en todo el territorio nacional, te agradecemos un montón Poli, por estar con nosotros, quédate con nosotros, hasta la hora 21.